Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Ha nevado un poquito, pero no ha llegado a cuajar y es una lástima, porque todo el mundo dice que Estrasburgo, cubierta por la nieve, es una ciudad maravillosa. De hecho, es una gran ciudad, pero no hemos podido verlo. Quizá todo eso que estamos denunciando del cambio climático no sea una cosa tan lejana, sino que esté pasando ya en estos momentos. Lo que sí que hace es muchísimo frío. Pero bueno, como estamos aquí encerrados en la burbuja del Parlamento prácticamente todo el día, pues no lo sufrimos. Y esta semana ya hemos tenido una sesión, como todas, bastante intensa, con temas muy diversos. Hemos hablado de política internacional, de la implicación, por ejemplo, de la Unión Europea en el proceso de paz en Colombia. Podéis ver mi intervención en otro vídeo. Y hemos tenido una visita que yo creo que es muy importante, la de la presidenta de Polonia, Beata Citro. ¿Y por qué es importante? Porque en Polonia están pasando cosas bastante preocupantes. El nuevo partido que ha llegado al poder es un partido, francamente, antieuropeísta. De hecho, ha llevado, ha quitado las banderas europeas de todos los organismos oficiales, lo cual es hemólicamente importante. Y está tomando una serie de medidas para controlar los medios de comunicación, para controlar los tribunales de justicia. Medidas que van bastante en contra de aquello que nosotros entendemos como democracia y como Estado de Derecho. La presidenta vino aquí, compareció e intentó defenderse, pero la verdad es que el debate fue bastante tenso. Franz Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, fue muy claro. En nombre de la democracia, es decir, aunque uno tenga la mayoría democrática, no se puede nunca pasar la línea roja de la ruptura del Estado de Derecho y la ruptura de las libertades fundamentales, aunque uno esté avalado por una mayoría. De hecho, vino gente manifestándose con la presidenta para decir que tenía la mayoría y, democráticamente, estaba legitimada para hacer ese tipo de cosas. Esa no es la Europa que queremos, ese no es el camino de Europa. Esos movimientos en Polonia, en Hungría, están poniendo en peligro las bases democráticas de lo que queremos que sea la Unión Europea. Por tanto, hay que estar muy atentos. Ya digo, un debate bastante tenso. Sabéis que hay un artículo en los tratados europeos, el famoso artículo 7, que dice que en un momento determinado la Unión Europea puede suspender la pertenencia de un Estado a la Unión si se demuestra que está tomando una deriva totalitarista, antidemocrática. Nunca se ha adoptado, aunque a veces se ha amenazado. La situación es, como digo, bastante, bastante crítica. Y se han tratado muchas otras cosas más, pero ya sabéis que me gusta siempre tener algún aspecto muy práctico para que veáis que lo que se toma aquí, las decisiones de este Parlamento aparentemente tan lejano, nos llegan al cada día. Pues bien, se ha aprobado una postura del Parlamento contra lo que quería la Comisión, por la cual se tiene que limitar el porcentaje de azúcares en los alimentos infantiles. La OMS recomienda un máximo. En la Unión Europea ese máximo se estaba pasando y, de hecho, había mucha permisividad con los fabricantes. Está probado que la presencia de azúcares puede ser peligrosa, puede crear enfermedades y, sobre todo, en las alimentaciones infantiles, en los niños. Y, por tanto, este Parlamento ha sido muy contundente. Queremos que se limite a aquello que marca la OMS, aunque la Comisión Europea no quería. Es la potestad del Parlamento poder hacer estas cosas, es la fuerza del Parlamento, que sabéis que es la representación de la ciudadanía europea, vuestra representación aquí, para proteger los intereses, para hacer una Europa también más saludable. En el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en vuestro Parlamento.